aquí vengo entrando a la casa de aquí de santana melvin aquí en el porvenir vine aquí a tomarle un vídeo para mandarte lo qué pasó del cuidandero aquí está el cuidandero es el primo el mero jevi duri hermano de doris como estas pues? bien, es que yo estaba en las motas qué estás haciendo? andas un está bueno, tienes que chapear para que no crezca la maleza acá sí hasta allá pero allá es el terreno estamos en el corredor de aquí de la casa melvin aquí tenemos un polletón hay que darle una manita de gato es que aquel anda haciendo la jueina ahí anda chapodeando está bajando sí ahí tengo una mujer que le da falta aquí ah pues sí pues pues no ha conseguido nada una gran sala aquí melvin esta es la sala no tienes mujer no tienes mujer no 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 hay tío ah aquí está otro cuarto es el que uno hay esa mujer pero mira mucha casa para el mono prender la luz ahí para que salga el vídeo Aquí está la cocina El colorcito que tiene Está fuera de serie Ahí está el baño Ahí está la cocina ¿Y ahí qué es? ¿Cuarto? ¿Prende la luz? ¿Tiene llave? ¿Acabe? ¿Tiene llave? Bueno No podemos tomar la toma Tiene llave pero ¿Se mira bien? Vamos al baño Aquí está el Chele Bocón Chele Bocón Y la jacuzzi Tenemos la Maybox La Maybox Breaker ¿Viste qué es el baño? One Breaker ¿Sí? Oh hay que arreglarla Ponerle un clavo Ponerle un clavo Está la pila Está la pila Está en el baño Está la Main Line Ahí está el otro cuarto Power Pressure La pila La pila Y hay otro cuarto ¿Y hay otro cuarto? ¿Dónde está otra? Aquí Este cuarto Aquí El otro Hay un vergo de cuarto Aquí ¿Para vos solito? Sí ¿Y las dichas? No ¿Qué mire? Está la pila Yo te amo ¿Lava a mano? Sí No 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 tienes que lavar a mano Tienes que traerte un bolado Tienes que traerte un bolado Tienes que traerte un bolado ¿Eh? Sí Aquí está otro Oh aquí está otro cuarto ¿Sabes que son tres cuartos? Sí Son tres Sí Sí Ajá Oh Ah Estaba dormido ¿Estaba dormido? Sí Ay Dios Muchito la payate de anoche Ja Ja Estaba fundeado Estaba fundeado Le agaraste mucho el ganso ¿Qué tal? Está Brian Este es el hermano de Cindy Higo de Misael Le doy un saludo para allá Tu tío Melvin ¿Qué? Tío Melvin Tío Melvin allá San de California Santa Rosa Ahí estamos pues Vamos a estar pendientes Cambio y fuera